qué tal amigos bienvenidos a tenedor libre mi nombre es lucas y hoy cocinamos juntos marro casero sí vamos a hacer el bombón marroque ese bombón famoso que para mí es argentino pero seguramente tiene otro origen es más si donde estás vos se vende se hace marroque déjalo acá a la cajita de comentarios si alguien conoce la historia del marroque también nos la puede contar así de paso todos nos enteramos por mi parte cuando era chico y me daban plata para ir al kiosco una de mis golosinas preferidas la que casi siempre me compraba era el marroque así que dije arranca el mes de la dulzura hace mucho frío por buenos aires por argentina en sí acá donde estoy yo hace un calorón me dio una gripe de esas del calor que ni te cuento pero bueno qué mejor que un rico chocolate para ponerle onda a estos días de fresco y que mejor hacer algo casero que realmente si lo tenés que ir a comprar sale muy caro pero si lo haces vos es rendidor mucho más económico y encima sólo tres ingredientes y tres ingredientes dos los compras uno lo haces vos porque te voy a enseñar cómo hacer la mantequilla de maní al finalizar este vídeo te dejo el link en un minuto aprendes cómo hacer una mantequilla de maní pero yo te estoy adelantando mucho arrancamos ya mismo con el paso a paso y quédate hasta el final que tengo algunas cositas para ir contándote arrancamos derritiendo el chocolate lo puedes hacer a baño maría o en microondas yo lo hago en microondas y mi paso fundamental es poner 30 segundos primero mezclar un poco e ir dándole de a 10 segundos el chocolate es súper traicionero parece que no derrite pero si cuando empezás a mezclar empieza a tomar toda la temperatura y ahí ves que está derritiendo así que no te confíes tené el ojo arriba del chocolate una vez que llega hasta que todo esté bien derretido bien uniforme ahí mismo vas a agregar dos cucharadas generosas de mantequilla de maní si no tenés mantequilla de maní al finalizar este vídeo te dejo un videíto de un minuto donde te enseño cómo se hace mezclas bien integras y ahora sí vamos a preparar el molde donde vamos a hacer el marrón yo lo humedezco porque ahora le voy a poner papel film y es la forma más fácil para que se adhiera a la superficie una vez que tenés el molde ya recubierto con papel film vas a volcar esta mezcla de chocolate y mantequilla de maní y con ayuda de la misma espátula la vas a esparcir bien por toda la superficie y antes de llevarlo a la ladera le das un par de golpecitos así saca todas las burbujas de aire que pueda tener tras ese chocolate ya está en la ladera empezamos a derretir el chocolate blanco y acá te digo tener mayor atención el chocolate blanco es mucho más sensible que el chocolate negro lleva mucho menos tiempo para lograr fundir una vez que llegaste a la textura de que está todo fundido vas a hacer lo mismo le vas a agregar dos cucharadas generosas de mantequilla de maní y vas a mezclar e integrar muy muy bien y una vez que ya tenés solidificada la primer parte del chocolate ahí vas a volcar este chocolate blanco que ya tiene la mantequilla de maní tenés que hacer lo mismo con la ayuda de una espátula esparcís bien por todos los rincones le das unos golpecitos y llevas a la ladera a que solidifique mientras preparamos el chocolate para la tercer capa suscribite a nuestro canal si suscribite que es fácil y es gratis y apretar la campanita así youtube te avisa cada vez que subimos un video nuevo derretimos chocolate sumamos mantequilla de maní mezclamos integramos y ahora sí sobre el chocolate blanco que ya está solidificado volcamos la tercer capa de nuestro marrón de nuevo golpeo y llevo a la ladera a que solidifique fíjate porque nos vino bien el papel film porque lo desmoldar sin ningún inconveniente y ahora sí es momento de cortar y hacer los marrón quédate ahí que tengo un montón de tips para que tus marrón sean los mejores bueno como viste muy fácil la receta muy sencilla de hacer los tips que tenés que tener en cuenta son muy básicos pero te van a resolver un montón de cosas y seguramente te van a servir para otras recetas lo primero a saber es el chocolate que usé es chocolate con leche un chocolate común ese que podés comprar en cualquier kiosco lo podés hacer con chocolate de repostería lo querés hacer con chocolate cacao amargo 70% y toda esa cosa también querés hacerlo con un chocolate con qué otro chocolate lo podrías hacer con chocolate cobertura no te conviene porque el chocolate cobertura es más bien hidrogenado y el sabor no está tan bueno pero chocolate con leche o chocolate repostería o chocolate amargo van perfectos cuando derretimos el chocolate lo podemos hacer a baño maría si lo haces a baño maría acordate de que el recipiente no toque el agua y estar ahí encima el chocolate no es uno de esos ingredientes que puedes dejar y se va haciendo solo no tenés que meter mano tenés que estar atento porque si no se quema o se pasa y es una pena desperdiciar este ingrediente si lo dice al microondas como lo hice yo yo le pongo 30 segundos de golpe y después le voy sumando de a 10 segundos generalmente tarda un minuto y medio generalmente si tardas un poco más bueno ahí atención si tardas menos lo mismo lo importante es no dormirse no dejarlo andando sino ir poniendo de a 10 segundos como verás en la primera parte puse pedazos grandes así como muy a las apuradas pero después me di cuenta de que no que tenía que cortar los más chiquititos para que se derrita de una manera más uniforme una vez que tenés el chocolate en el molde y lo dejas en la heladera fíjate que quede en un lugar que esté nivelado porque si no te va a quedar un marroque todo chueco no pasa nada porque al fin y al cabo los sabores son los que nos gustan pero si queremos algo visual date cuenta de ese detalle porque ya me ha pasado alguna vez de que me quede todo chungado así y bueno fue por apurado nada más ni nada menos cuando derretimos el chocolate blanco tenemos que tener más cuidado que con el chocolate negro y date cuenta de algo que el chocolate blanco es mucho más sensible entonces va a llevar un poco menos de tiempo así que mucho mucho cuidado con eso yo en este caso lo hice en un recipiente más chico vos lo puedes hacer en un recipiente más grande y que te quede más parecido al original a mí me quedó un tremendo marroque pero bueno como te dije anteriormente esto no va a cambiar nada el sabor ya tengo que ir sacarlo de la heladera cortarlo y probarlo es lo único que me queda por lo pronto si todavía no te suscribiste a este canal lo puedes hacer es muy fácil acá abajo apretas el botoncito que dice suscribirse y apretar la campanita así youtube te avisa cada vez que subimos vídeo nuevo me voy a buscar el marroque y lo voy a probar debo reconocer de que atolondrado que soy no lo corte tan prolijamente y tan perfectamente pero decime si no es un marroque es un mega marroque y bueno ahora queda probarlo es marroque no puedo creer es marroque y está buenísimo bueno así de fácil se hace este bombón esta maravilla del chocolate para estos días de frío para este mes de la dulzura mi nombre es lucas esto es tenedor libre y hoy cocinamos juntos marroque casero gracias por ver el vídeo